Distinguidos caballeros, damas, vamos a dar esta noche comienzo a nuestra Dissertación. Ciertamente, dentro de cada uno de nosotros hay un enigma que debe ser conocido, ¿de dónde venimos?, ¿para dónde vamos?, ¿cuál es el objeto de nuestra existencia?, ¿por qué existimos?, ¿para qué? Estos interrogantes nos invitan a la reflexión. Si nos llegásemos a conocer a sí mismos, conoceríamos al Mundo y al Universo. Es, pues, necesario cumplir con la máxima de tal esterilento, Noceteibso. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al Universo y a los Dioses. En la Sabiduría de Anáhuac se habla sobre lo meyonga, el lugar dos, donde todo es dos, para hacerse uno y saberse dos. Cuando uno investiga algo sobre eso que llaman o meyonga, llega incuestionablemente al ombligo del Universo. En realidad, de verdad, todo lo que surge de lo meyonga aparece en forma de la esfera. Las esferas se desdoblan hacia afuera y luego se reinvierten hacia adentro, hasta el punto de partida original hacia lo meyonga. Son revertibles las esferas, como bien dijera el licenciado presidente José López Portillo, en su magistral obra titulado Don Cun. Las esferas se multiplican hacia afuera, hacia adentro y hacia los lados, dice el ciudadano presidente López Portillo. Y así es, y así se desdoblan. Se desdoblan las esferas para luego recogerse en sí mismos y insolverse en el lo meyonga. Este, nuestro mundo, tierra, surgió del lo meyonga. Como una esfera meramente mental, se desdobló hasta aparecer en la forma física actual. Mucho más tarde en el tiempo, como quiera que las esferas son reversibles, nuestro mundo se recogerá hasta disolverse en el lo meyonga. Así lo enseña la doctrina de Quetzalcóatl, así lo comenta el ciudadano presidente José López Portillo. Conviene que nosotros analicemos estas cuestiones antes de entrar en el tema trascendental del superhombre. Partiendo de afirmaciones tan trascendentales, llegaremos a las conclusiones maravillosas. Obviamente, nuestro mundo, al vez de aparecer en forma sensible, existió en las dimensiones superiores de la naturaleza del cosmos. Incuestionablemente, todo lo que es, así y será, incluyendo el organismo humano, pudo de procesarse en las dimensiones superiores de la naturaleza antes de hacerse sensible en este mundo tridimensional de Euclides. Esto es precisamente lo que molesta tanto a la antropología materialista. No quiere entender los escuaces de Darwin y de Euclides, de Hegel y demás, que el mundo tridimensional de Euclides no es todo. Obviamente, el mundo tridimensional de Euclides no es todo. Obviamente, el punto matemático al moverse se convierte en línea. La línea, al entrar en acción, al correrse a sí misma, se convierte en superficie. La superficie, al girar sobre sí misma, se convierte en sólido. El sólido, a su vez, se transforma en hipersónico. Es un razonamiento correcto que molesta a los fanáticos de la dialéctica materialista. El punto matemático nos permite el razonamiento objetivo, mas si reemplazamos el punto matemático por el querido Yo, entonces no comprenderemos el misterio de la creación. El Yo nos vuelve tontes y hasta espantosamente ridículos. El Yo no es más que una suma de pasión, odio, egoísmo, teoría, apetencias y temores, lujuria, ira, etc. Necesitamos, en verdad, ser sinceros en el análisis, buscar el camino de la verdad, cueste lo que cueste. Si aceptamos, una tierra protoplasmática surgiendo entre el caos, estamos en buena posición para conocer eso que es la verdad. Probablemente antes de que este mundo existiera como un simple protoplasma, hubo de desenvolverse en las dimensiones superiores del Universo, ya que el mundo tridimensional de Euclides no es todo. Si nosotros nos concretásemos únicamente al mundo tridimensional de Euclides, caeríamos en la falsedad, quedaríamos embotellados en la dialéctica materialista. Aunque los chinos califiquen a los rusos de revisionistas, la cruda realidad de los hechos es que en Rusia ya la dialéctica de Marx resulta extemporánea, pasó de moda. Ahora se investiga mejor, se ha llegado a descubrir el fondo vital del organismo humano, se ha podido evidenciar claramente que el cuerpo físico no es todo. Tenemos un doble organismo, a este se le ha denominado con un título muy especial, cuerpo bioplástico, ese es su nombre. Se le ha fotografiado, ya en relación con el organismo vivo, ya fuera del organismo vivo. Se le está estudiando y como secuencia o corolario, la dialéctica materialista cayó hecha polvo ante el Federico Solene de la Conciencia Pública. A mí, preparando, pues, el tema para el Superhombre Procijo, la primera raza que apareció sobre la paz de la Tierra fue la raza protoplasmática. Ahora, en materia de antropología nosotros aceptamos el protoplasma. No me pica aquella pisante Hegel, buena como para un Moliere y sus caricaturas. Nosotros aceptamos el protoplasma racial, la raza protoplasmática polar que otra viviera en el casquete polar del Norte. Entonces, la fisonomía geológica de nuestro mundo era diferente. Los polos estaban en la zona ecuatorial y el ecuador en los polos. Puede que esto moleste demasiado a los fanáticos del materialismo antero, pero está debidamente controlado hasta la saciedad, gracias a ciertos cálculos matemáticos exactos. Y es que en estos momentos, cuando todos están viendo los secuaces del materialismo, cómo se derrumban sus otopías, cómo cae dicha estorco, cómo las torres aquellas de sus opiniones se vuelven cenizas, y sufren demasiado porque adoran a Dios materia. Ha llegado la hora de que nosotros reflexionemos profundamente. Incuestionablemente, los hombres protoplasmáticos eran diferentes. Sería absurdo suponer que tuvieran la consistencia física actual. Si dijésemos que eran más bien de una sustancia gelatinosa protoplasmática, estoy seguro de que no mentiría. Que tuviesen otra forma de multiplicación de la especie, lo demuestra el organismo humano, bien sabemos que las células se multiplican en nuestro organismo mediante la división celular. Ni alguna parte tuvimos que generar ese sistema de multiplicación celular. Si, en realidad, no podemos negar, lo generamos de la raza protoplasmática. Aquellos organismos se dividían, y en un o dos, hasta tres vástagos, que podían seguir alimentándose con los pechos del Padre y Madre. Absurdo dirían, bueno, van a tener que decirle absurdo a la célula rica, que se multiplica de esa manera. Mucho más tarde en el tiempo surgieron unos hiperbóneos, raza que se multiplicó, mediante el sistema de brote o retoñación. Cualquier brote del organismo humano surgía en determinado instante, y este sería el viento del Padre y Madre. Al fin apareció la raza de música en el continente Bú. Fuebo sobre los aires, sobre las aguas, y sobre la perfumada tierra, patilaba en el viento con el luz que, como un río de oro, corre siempre bajo la célula espesa del sol. Era una época distinta. Era la herada de los titanes. Era lo de esos años de los tiempos en que lo renunciaba a pura tecidá, manaba leche y miel. En esa época no existía ni lo mío ni lo tuyo. Todo era de todos. Y Caracol podía comer del ángel tempecino sin temor ninguno. La humanidad era inocente y perfecta, practicaba con los dioses de la aurora, y podía mandar a los elementos. Entonces las tempestades servían de albombra para aquellos gozos que se movían imponentes sobre la paz de la tierra. Esa era la herada de oro, la herada de la luz, la herada del amor. En esa época, por la tierra, ódios y adversidades, como las que hay ahora. En esa época, el sol de la verdad lucía en toda la mente, y las rosas del Espíritu, fue mostrada galantes y bellísimas en la orea del camino. Todo estaba perfumado con espiritualidad. No había aparecido sobre este mundo desafortunado el materialismo ateo, ni el crimen, ni el delito, ni todas esas monstruosidades que hoy se ven por todas partes, por aquí, por allá, se acudía. Era la época de los lindanes, era la época de los edéns, era la época de la verdadera felicidad auténtica. No existían problemas, no existía el odio. Todos venían a los ojos, y se reverenciaban solo por el poder que tiene la nueva vida. Se reverenciaban de la misma forma que Saratuta le adoraba. Se reverenciaba la excelencia en la misma forma que los hijos de la arcadía acostumbrados, reverenciaban los poderes creadores del universo. Y a una época distinta, mis queridos amigos, había verdadera tinta en todos los corazones, porque el hombre mandaba los elementos diluciendo ricos palacios, y no había hambre de las multitudes. Era la edad de los eténis milenarios. Mas cuando el se humano comió del fruto prohibido que se le dijo, No, ¿no crees? Entonces se perdieron sus preciosas facultades. Se incorporó, se volvió el diario, truqueando el nuevo electrónico de ciudad en ciudad. Abandoné, saliendo los espelles, la simbólica tuve en el ritmo euránico, y vidro por todas partes, sufriéndote abrilamente hasta nuestros días, por eso en la mitología hebraica se dice prepararéis con el sudor de tu frente para sostener a tu mujer y a tus hijos y a ella se le dice prepararéis tus hijos con dolor de la mejora generación de hombres cuando de uno el paso de Ernesto y Magistro cuando aceptó la generación el mal cuando terrible como un monstruo de perversidad si afectáramos el sistema de reproducción de aquellas actas en los hombres reales en los hombres verdaderos que en el mundo han sido se desarrollarán los géneros del hombre real dentro de nosotros mismos y nos convertiremos en hombres los dioses crearon a los hombres de madera y después de haberlos creado los fusionaron con la divinidad también añade no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad esto me recuerda a José y María en el Bíblico Evangelio Crístico él como un carpintero para ganarse la vida esto me recuerda a muchos otros carpinteros de las distintas mitologías ciertamente se necesita ser un maestro de artes un maestro de la gran obra un hombre que en verdad esté dispuesto a sacrificarse reducir a los placeres de la bestialidad para que pueda llegar un día a la unión con lo divinal cuando hablo de lo divinal no quiero referirme a un señor allá detrás de la nube lanzando rayos y centenas con tristes, tristes, hormigueros humanos cuando hablo de divinal quiero referirme a un que es algo a lobo unidad múltiple perfecta a los principios inteligentes que gobiernan todo lo que es, ha sido y será obviamente podemos integrarnos con la utilidad si eliminamos de sí mismos el ego animal en verdad que el ego animal existe dentro de cada uno de nosotros vuelvo a decir lo que antes dijera es un manojo de odios, pasiones, envidias, ira, celos, etc. eso es el yo si en verdad nosotros cometemos el error de reemplazar el punto matemático de la creación por el quinto ego obviamente ya lo entenderíamos, repito lo que es la creación necesitamos nosotros eliminar el ego el yo, el mi mismo acabar con los hechos defectos del tipo psicológico si es que queremos algún día integrarnos con la divinidad primero hay que crear al hombre dentro de nosotros mismos y más tarde debemos crear dentro de nosotros mismos al superhombre el superhombre es terriblemente divino está más allá del bien y del mal que dijo dicho hablando sobre el superhombre dijo ha llegado ahora el superhombre el hombre no es más que un puente tendido entre el mal y el superhombre un peligroso paso en el camino un peligroso mirar atrás todo el bien es peligroso ha llegado ahora el superhombre el superhombre es un rey y la verdad está pasada de todos los códigos morales bien sabemos que la moralidad es hija de las costumbres y de los tiempos lo que en un tiempo fue moral en otra época es inmoral lo que en un país puede ser moral en otro país no lo es así pues que la moral es meramente convencional necesitamos de una ética revolucionaria necesitamos de la ética del superhombre pero el hombre después que se integra con lo divino indubitablemente al ser los poderes que antes tuvieran lo que fue cuando el hombre se integra con lo divino puede mandar al fuego, al aire, a las aguas y a la tierra cuando el hombre se integra con lo divino empuña la espada de la justicia cósmica para gobernar todas las fuerzas de la naturaleza en el mundo de ese espíritu verdadero superhombre todos presentimos en el fondo de nuestro corazón que algún día caminó sobre la paz de la tierra del superhombre todos presentimos la existencia del superhombre los padres que llevamos en el fondo de nosotros mismos con las licencias olvidadas de superhombre superhombre un Buda cantaba Shakyamuni superhombre un Moisés ese que pudiera mandar a los elementos de la naturaleza ese que aterrorizó a los egipcios ese que abrió las olas del Mar Rojo para que los israelitas atravesaran por aquí superhombre un Realidad Verónica Salcoá vive en la encarnación de locos superhombre un Realidad de verdad era que fue un sabio como aquel que se conocía con el nombre de Ea me estáis mejiendo entre ustedes y grande Dios y Visteto hoy por hoy seamos sinceros con nosotros mismos somos vulnerables débiles hoy por hoy somos criaturas indefensas finos de odios de guerras y de abominaciones necesitamos que surja en nosotros el hombre necesitamos que aparezca en nosotros el superhombre que bien podemos crear el primero al hombre y mucho más tarde con el tiempo entonces nace en nosotros el superhombre el superhombre no es la realidad de verdad que es que tierra domina el universo entero el superhombre debe surgir en nosotros con poderes extraordinarios como para mandar en esta creación amigos el sexo está en camino el camino es evidentemente sexual y útilmente andaremos buscando la verdad en escuelas, teorías, sectas, etc. necesitamos aprender más tanta energía creadora del tercer globo así que en verdad deseamos convertirnos en verdaderos superhombres en el sentido más completo de la palabra cuando un hombre y una mujer se une algo se crea aunque sea una larva o un hijo y nosotros aprovechamos las fuerzas extraordinarias de la creación que no nos dirían a la parte de la compra química podemos contar en realidad transformarnos convertirnos en hombres verdaderos y mucho más tarde en superhombres desgraciadamente la humanidad se le dio por el camino de la degeneración sexual hoy en día la humanidad ha llegado al máximo ante la degeneración piensa en usted que hay países donde el homosexualismo y el desvianismo están legalizados donde los hombres se casan con los hombres y las mujeres con las mujeres también es muy cierto y de todo lo que no debería ser tan grande que el país se echado quieren legalizar hasta el mismísimo incesto o sea, también nos negaría el día en que el padre se casaría con la hija y el hijo con la madre y el hermano con la hermana etc. eso llaman hoy en día a los emancipación civilización y no sé qué más los hombres que han desintegrado ahora la mujer por una parte y el hombre por la otra se ha perdido la unidad familiar y los villos córdonos la raza hasta el plátano de los huesos la humanidad está involucionando espantosamente en estos tiempos y no hay duda de que a medida que esta humanidad se involuciona va bien la tierra que precipita por el camino inmortivo descendente los mals en estos momentos se hayan contaminado multitud de especies están desapareciendo la tierra se está esterilizando se está combinatiendo toda en un desierto la almuerza está contaminada con el abominado de smog muchas criaturas mueren diariamente debido a la smog porque ya hay hambre y desolación son millones los seres humanos que mueren cada año los terremotos se multiplican espantosamente y a todas estas hay un monstruo que viene a devorar la tierra quiero referirle a abornar primero como lo llaman los astrónomos o también el cómodo es un mundo más grande un mundo mucho más grande que Júpiter se calcula que seis veces más grande que Júpiter es titán de los cielos se dedican a la órbita terrestre donde los finales de estas ordinarias los astrónomos lo están estudiando detalladamente se nos han dicho que muy pronto llegará cerca de este nuestro planeta Tierra cuando ellos sean abrancatativos tan tremendos como aquellos que acabaron con el acercamiento del polvo el polvo líquido del interior de la tierra saltará a la superficie y entonces se quemará en realidad de verdad todo aquello que tenga vida en el matrimonio de acercamiento del polvo habrá una revolución de los ejes de la tierra los humanos están olvidando entre el hecho los continentes actuales donde vive esta humanidad perversa se olvidarán que las embarecidas olas del océano de esta perversa civilización de víboras no quedará tierra sobre tierra esta civilización se ha destruido sin embargo en la tránsula de los sobrevivientes y en la muria también obviamente desde esta raza se han salvado San Bruno a veces voy a hacer un pequeño núcleo de gente se le voy a voluntar que se ha llevado secretamente a determinado lugar del pacífico un lugar colocado en cierto mediado de longitud y latitud donde nada cae ya porque la catástrofe no se lleva en la misma forma en todos los lugares del mundo esa raza directa es la gente de buena voluntad tendrá que pasar por muchos procesos de purificación antes de que pueda servir de raíz para la futura gran raza quiero decirles a ustedes que la futura gran raza vivirá en pies nuevos y bajo cielos nuevos quiero decirles que la futura gran raza habrá reconquistado la inocencia en la mente y en el corazón quiero decirles que la futura gran raza será los hombres de verdaderos de hombres que hayan en verdad surgido entre los mismos términos que llevamos en nuestras diáltulas en tóquinas sexuales de gilio el poeta de mantuas dijo ya llegó de la debo de una nueva progenia manda todos los libros sagrados de los tiempos antiguos nos hablan de la gran catástrofe que se avecina todos nos dicen que esta humanidad perversa peseada por el fuego leamos cuidadosamente los libros de los mayas leamos la vida antigua leamos nosotros el plan y los libros de la asia y podemos verificar lo que ya está prometizado obviamente lo que estoy diciendo no se ha aceptado nada más por el anticristo de la falsa ciencia porque es verdad que el anticristo no es un individuo como pretenden algunos que vienen realizando provincias y malas y por todas partes el anticristo es el ego del yo y el divismo es el divismo que llevamos dentro nosotros necesitamos eliminar el anticristo del civismo para que surra en nosotros el hombre y más tarde el superhombre el anticristo es quien se mantiene que el anticristo y el anticristo y el anticristo y el anticristo está lleno de una estación de suficiencia y orgullo cree que se adormina en el universo cree que me ha gozo toda la sabiduría del inquisito mas miente hasta aquí hasta aquí hasta la hora esta noche muchas gracias en la noche del día de hoy han escuchado la disertación de Samael Aombeor presidente mundial de la antropología aglóstica y nos resta comunicarle a ustedes el distinguido público que nos han honrado con su presencia el hecho de invitarlos en el día de mañana a la conferencia que llevará a cabo el presidente mundial Samael Aombeor será un tema muy interesante y de sorpresa para todos ustedes también en el día de mañana nuestro gran compañero de esta comitiva que acompaña al doctor Samael Aombeor en YouTube a la otra serie de demostraciones con relación al Kung Fu y a Tai Chichua también queremos expresarles una cordial invitación a una excursión que estará presidida por el doctor Samael Aombeor esta excursión se realizará a las ruinas de Sempoaca el domingo 25 a las 8 de la mañana va a ser la salida en el café La Merced las personas que estén interesadas de participar en esta actividad antropológica donde el maestro Samael dictará una conferencia explicativa con relación a este tema de esta ciudad sagrada pueden solicitar los boletos en la mesa de información donde las edecanes les darán toda la información respectiva el valor del boleto es de 50 pesos ida y regreso se regresará de las ruinas de Sempoaca a las 4 de la tarde también otra información al respecto es la iniciación de los cursos de la antropología gnóstica a partir del martes 4 de octubre la información también la reciben en la mesa donde están las edecanes y también les queremos comunicar a todos ustedes que se pueden dirigir al edificio de la institución en el edificio del centro comercial de Veracruz Ocampo número 234 despacho 219 diagonal a la alianza francesa repito última vez edificio centro comercial de Veracruz Ocampo número 234 despacho 219 diagonal a la alianza francesa la conferencia de mañana es a la misma hora 9 pm también los libros escritos por Zamael aún peor se encuentran a su disposición en la mesa de información muchas gracias y feliz noche para todos aplausos aplausos Gracias.